Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso en nuestro set de las mañanas con uno, nuestro sofá rojo de la buena suerte. Estamos ya recibiendo a nuestro siguiente invitado. Para todas las señoras allá en sus casas, por favor, respiren profundo, tranquilíquense un poquito, porque sí, sabemos, sabemos que les gusta muchísimo el personaje que en el día de hoy nos va a acompañar. Sí, cucuteño, actor, muy apuesto, eso sí. Muy pinta, eso sí. Últimamente ha estado erradicado en Miami y le llueven, le llueven las propuestas. Es verdad, el señor Lincoln Palomeque. Gracias, mi brother. Vivo, Lincoln. ¿Cómo estás? Qué milagraso, Everton. Bienvenido. Muchas gracias, muchachos, hola. ¿Cómo va todo? Bien, ¿aquí me siento? Sí, señor, en todo el centro. Bienvenido a las mañanas con uno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablemos primero, empecemos con la película. Estrella quiero ser, vas a estar protagonizando. ¿Cómo es? Bueno, nada, esta es una película que vamos a lanzar el 15 de agosto. Están todos invitados para que vayan a las salas de cine. Claro que sí. Su director es Gustavo Nieto Roa y pues estamos ahí con Zulma Rey, los dos protagonizando esta película. Y es una historia muy atractiva porque pues cuenta como todo este tema que le interesa, que genera tanta atracción, que es cómo una niña humilde, de bajos recursos, sueña con llegar a la fama. Ajá. Pues tienen que pasar por momentos difíciles, pero aquí especialmente pues en un mundo donde se va a encontrar con gente muy aprovechada, con gente que la utiliza, con alguna clase de violencia, con envidias. Entonces yo creo que todo el mundo en algún momento se ha preguntado, bueno, ¿qué se sentirá de ser famoso? Reconocido. Reconocido, que la gente te admire, que la gente hable de ti, bueno y malo, porque pues pasa de todo, obviamente. Cuenta cómo llega esta niña a conseguir todo eso, entonces me parece muy interesante cómo ves esa historia. Eso está chévere por el lado de la niña. Sí. Viene siendo el tema principal la fama y todo lo que se hace para alcanzarla. Exactamente. Muy bien. ¿Para este papel no te hicieron casting? No, no, muy chévere porque pues mira que hoy en día uno tiene que ser, tiene que tener, tiene que tener, mucha gratitud con la gente que pues que confía en ti y Gustavo Nieto me llamó directamente sin hacer ningún casting. Me dijo mira, me hablaron de ti, no te conocía, no me conocía, nos reunimos en Miami. Me dijo pues después de hablar como dos horas con él, me dijo no te voy a hacer casting, creo que pues reúne las cosas que estoy buscando para el personaje. El casting fue la entrevista. Sí, 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 sí. Chévere, así debería ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y el personaje es muy divertido porque tiene que ver con cosas que yo he vivido mucho y es, pues es un director, es un director de series, de novela que maneja pues todo esto en donde estamos, cámaras, camarógrafos, asistentes, sonidistas, luces. Entonces pues... Está pendiente el máster de aquí y allá. De todo, es pues el que maneja, Amandita. Sí, Amandita, Amandita. Capitán al barco. Entonces, pues yo vivo eso todo el tiempo en mi trabajo, cuando hago una serie, cuando hago una película, cuando hago una novela, pues el director es obviamente quien me guía, con quien hablo. Entonces, digamos, lo que empecé a hacer fue como a reunir como características de todos los directores con los que he trabajado y pues fue muy interesante porque lo que hice fue un mix para lograr este personaje. ¿Y tu personaje es el que se va a aprovechar de la inocencia del personaje que encarna Zulman? Para allá iba yo, el personaje de Lincoln que sí o va a ser más bien como chévere. Tiene todo un poco, lo que pasa es que pues obviamente el hombre cae como en esa tentación, digamos que no es que los directores sean así, obviamente, pero hay casos de casos. Sí, claro. En donde llega una niñita, el director está marcando, mira, tú aquí, entonces pasemos letras, no sé qué está, y de repente, uff. Está como linda. Y esa niñita que está allá, no, ¿ve? Todo eso es donde salió. Es una extra, es una extra que llegó, pues nos la mandaron nueva de la agencia y ¿de dónde es? No, de un pueblito, ah, ok, qué bien. Bueno, póngela ahí para que quede en tiro de cámara y chévere y la empezamos a meter y tal. Ya va por otro lado del tema, ¿me entiendes? Ok, ok. Obviamente, este personaje tiene algo de eso. Hay un estereotipo, obviamente, con este tipo de personajes y pues cae en el estereotipo del director. Exactamente. El director aprovechado y antojadito, sí, sí, sí. De pronto, Lincoln, con la experiencia que tiene, obviamente, las producciones para el personaje, dijo, uy, voy a sacar por aquí de un director que conocí en X producción, por acá este otro. No me metas en esos problemas. Sin decir nombres, sin decir nombres. No, sin decir nombres, sin decir nombres. Bueno, lo que te digo, obviamente, la joya no me ha tocado verlo porque, pues a ver, la persona que lo hace, no lo hace de frente, mi amor, ven aquí, siéntate, mamacita, mira, no. Realmente, él maneja su espacio, ¿me entiendes? Sí pasa, pero pues no lo saqué de alguien especial. O de pronto, alguna compañera de trabajo que te haya contado. Mira, este señor director estuvo coqueteándome. Me ha pasado, claro, me ha pasado, pues, o sea, de pronto con actrices reconocidas ya que, pues, que me han dicho, mira, cuando yo estaba arrancando, me pasó esto y esto y esto y pues, me tocó pararlo en seco o de pronto. No me dieron el personaje de tal cosa y se lo dieron fue a otra niña. Tal cual, pasa, pasa, y a todo nivel, no solamente, lo que pasa es que como este medio está más expuesto, pues, obviamente, es más notorio, pero, pero a todo nivel yo creo que ese tipo... Eso es de cualquier empresa también. Claro. Y que, o sea, mucha gente piensa que este tipo de acoso, si se podría llamar así, es solamente en los medios de comunicación o en el modelaje o en este tipo de... No, eso se da medicina, arquitectura, iba a decir arquitectura, medicina... Aviación en todos lados. Sí, en cualquier empresa, el piloto. En la cabina. Oiga, eso es... Sí. Un sueño frustrado ser piloto. ¿Cuánto tiempo se demoraron rodando Estrella Quiero Ser? Tardamos más o menos como casi dos meses, un poquito más. Realmente, lo mío me lo... Yo estaba haciendo una novela con Telemundo en Miami. ¿Santa Diabla? Santa Diabla, entonces me cuadraron todo afortunadamente para venir y rodar toda la parte mía, que fue complicado porque me dejaron todo al final, pero bueno, nada. Y estabas grabando Al Tiempo, Santa Diabla y también Estrella Quiero Ser. Terminé en Santa Diabla y el otro día, es más, creo que en la noche tomé un avión a Bogotá y arranqué a rodar la película. Ahí estamos viendo imágenes de... De Santa Diabla. Santa Diabla. ¿Esa es la Diabla? Es Gaby Espino, que era mi esposa en la novela. Sí. Y bueno, nada, eso tenía un gran elenco. Estaba Carlos Ponce también, estaba Jimena Duque, que es una actriz colombiana, que de pronto no la conocen mucho acá, pero le va muy bien allá. Carlos Ponce también, perdón, Aaron Díaz, que también es un muy buen actor. Y nada, estuvo chévere esta novela porque es como meterse en un nuevo entorno, un nuevo ambiente, una nueva técnica, porque es distinto, ¿me entiendes? Desde el tema del hablado, hay que neutralizar, hay que hablar un poco diferente porque el público es en un gran porcentaje mexicano. Entonces, no tienes que hablar mexicano, pero tienes que hablar muy vocalizado. Muy vocalizado. Exactamente, güey. Y ya neutralizando un poco el acento, venga, Lincoln, con esa parte de, usted es una persona muy familiar, usted es muy familiar, y pues todos sabemos que se radicó en Miami con Carolina, y pues todo esto, dejar la familia de pronto a un lado, ¿cómo ha sido como ese proceso? Bueno, buena pregunta, güey. ¿Qué tan duro fue al comienzo? Sí, difícil, difícil porque yo siempre estaba con mi mamá y con mi hermano, de hecho, pues cuando estamos en Bogotá, estamos en familia, por ejemplo, no, Caro prefiere quedarse allá también para sentir ese ambiente familiar, estar con mi perrito, pues que eso es la locura. Divino. Y sí, es duro separarse porque son muchos años, pero no sé, yo sentí la necesidad de un cambio a todo nivel. Quería tomar como un aire distinto, como meterme en un público diferente, obviamente, pues, gracias a Dios tengo una carrera chévere en Colombia, pero claro, quedarme aquí era esperar, sí, ¿no? Hay un casting, listo, voy, gracias a Dios, pues de pronto me lo gano, te dejo otra nueva serie, otra nueva novela, esperar que la novela esté en el canal, que esté marcando rating para que te vaya bien, y si no le fue mal y la pusieron a las 11 de la noche. Entonces, nada, quería desconectarme de ese tema. Sí, total. Y nada, y salir como de esa zona de confort, ¿me entiendes? Como de aquí, obviamente. Ya, guerrear otra vez, que eso es bueno también. No, y duro, te digo, o sea, llegar a Miami no fue fácil, y gracias a Dios conseguí trabajo rápido, más rápido de lo que pensaba, o sea, a los dos meses de estar allá, primero quería vacaciones y enganché de una vez, pero, pero, o sea, para que me entiendan, a nosotros no nos conocen mucho allá, o sea, allá tienen su gente, tienen sus exclusivos, tienen sus actores mexicanos, los prefieren, es difícil meter. O sea, abrir campo, abrir campo es complicado, o sea, uno llega a ser parte de un número más. De acuerdo, afortunadamente, pues nada, caí en un muy buen personaje. Se cayó parado. Sí, gracias a Dios. Y sabemos que has recibido muchísimo el apoyo de tu hermano, el que le tienes muchísimo cariño, a tu mamá, Holguita, que precisamente la tenemos aquí, en Llamadita. Hola, buenos días. Holguita, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Cuéntanos cositas aquí sobre el muchacho. Ah, no, es una persona maravillosa, un ser humano, pero perfecto. Yo lo amo con toda mi alma, es el apoyo mío, el orgullo mío, ya mamá, me dan ganas de llorar, pero, bueno, él es divino, no sé qué más decir, perfecto. Es de los hijos perfectos, es el mejor hermano del mundo, es pendiente todo el día de mí, yo lo adoro con toda mi alma, estoy un poquito nerviosa, por favor. Y la Holguita, ¿cómo recibiste la noticia cuando Lincoln te dijo, mamá, me voy para Estados Unidos? Yo iba muriendo y todavía me muero, porque cada vez que él se va, ya casi se va, siento un dolor muy grande, porque, pues, nosotros tres hemos sido demasiado unidos, y siempre hemos vivido juntos, y durísimo, durísimo, porque es una parte de mi vida, de mi ser, de todo, y entonces sufro mucho, cuando él se va, lo tengo lejos, lo añoro todos los días de mi vida. Ay, Holguita, Lincoln es muy buen hijo, muy buen hijo, y de eso, obviamente, estamos seguros. Queríamos preguntarte algo un poquito más personal, Holguita, ¿cómo era este muchacho de chiquito? ¿si era juicioso? Sí, ¿sabe que sí? Juicioso, muy estudioso, muy responsable de chiquito, bien, muchacho que nunca me dio un problema, gracias a Dios. Ah, mire, para que vean. ¿Y alguna vez hizo alguna pilatuna? ¿Qué recuerdan los muchachos, no? Pero, gracias a Dios, no, pues, yo me separé muy joven, y me tocó ser papá y mamá, y, pues, hubiera sido trágico, ¿no? Es que, hubieran sido unos niños tremendos, porque, pues, duró para mí sola, pero, bueno, gracias a Dios, no hubo problema. Todo bien el muchacho. Venga, ¿qué le decía, Holguita, por ejemplo, a Lincoln antes de que él quisiera, por ejemplo, ser actor y vincularse al medio? ¿Cómo de pronto qué? Yo, cuando Lincoln me dijo que quería ser actor, me iba muriendo. ¿Qué querías tú que fuera, por ejemplo? Yo, que fuera médico. Médico, ¿ah? Sí, que fuera médico. Hice un premédico y salí corriendo. ¿Y tú en algún momento pensabas de ser médico? No, claro, yo llegué a Bogotá porque quería ser médico, pero hice un premédico y apenas vi el primer muerto, salí corriendo y no volví. No, pues, es que no es fácil. Una cosa es hacerlo para un personaje, mire, ahí está. Holguita, sabemos que está a ser una cita muy importante, te mandamos un saludo muy, 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 muy especial, un abrazo y muchísimas gracias por habernos dedicado estos minuticos. Holmita. Me gustaría ver a usted por haber podido expresar mi amor por mi hijo. Ay, qué lindo. Te amo, madre, te amo, gracias, besitos. Un beso. Chao. Chao. En las mañanas con uno. ¡Vamos, vamos, gracias! ¡Gracias, Colombia, gracias! Venga, 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 Lincoln, ahí donde salían los piticos, ¿qué estaba diciendo? Censurado. Hay que tenerlo privado. Apasionado por el fútbol, no solamente estuviste en este mundial, también en el de Sudáfrica. Sí, estuve en Sudáfrica también. En este mundial, ¿qué partidos fue la selección? A todos. ¿A todos, a todos? Hasta, yo tenía como la línea de Colombia, hasta donde llegaba Colombia, hasta ahí, hasta ahí iba pues siguiendo a Colombia, pero fui a, además fui a cinco partidos más aparte de Colombia, o sea, vi diez en total. ¡Qué experiencia! Llorando y todo estaba ahí. Esas imágenes de qué partido fueron. Ese fue Colombia-Uruguay en el Maracaná, 2-0, que me hizo un golazo además. Lloramos todos. Pero era impresionante porque los uruguayos decían como que, hey, loco, ¿viste? Nosotros no pensamos que fueran locales, cuando llegamos a ese estadio, boludo, y vemos 30 mil colombianos. La playa amarilla. Entonces, fuimos locales los cuatro primeros partidos hasta que llegó Brasil, obviamente, ahí ya, pues, la pasamos mal en el estadio, la verdad. Venga. Ya, y quería saber eso, ya que estuvo en el partido contra Brasil, estuvo en el estadio, estuvo allá metido, ¿cómo fue realmente lo que pasó? Mira, hubo, pues, como dos etapas. Los tres primeros partidos de Colombia hasta Uruguay era impresionante, o sea, uno se montaba en un taxi y hablaba con un italiano, con un inglés, con gente de Brasil, con el argentino. Todos, Colombia juega bonito, o sea, les gustaba el juego de Colombia. Te hablaban de Colombia, te hablaban de James, todo el mundo estaba enloquecido con James, con cuadrado, con la forma de jugar, hasta ahí todo iba bien. Los brasileños apoyando a Colombia, digamos, el 50, 60% en los estadios eran brasileños, ellos llenan los estadios, pero siempre iban con Colombia en todos los partidos. En el partido contra Uruguay a mí me tocaron cuatro brasileños atrás. Desde ahí, apenas Colombia hizo el primer gol y se veía que iba por el segundo, hizo el segundo, le pasó por encima de Uruguay, desde ahí ya empezaron a insultarnos, porque desde ahí ya dijeron, ahora vamos por ustedes, porque Brasil ya estaba clasificado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces ya... ¿Era cuando se definía quién iba a competir contra Brasil? Exactamente. Entonces, desde ahí ya, chao, chao, Colombia. Se acabó el amor. Se van. Y entonces, de hecho, estaban muy cansones los manes, lo que pasa es que en esos estadios uno tiene que estar muy tranquilo. Pues, aguantarse siempre estas vainas y ya. Sí, empezaron a decirle groserías a los jugadores de Colombia, a todos, entonces obviamente uno empieza como, este man, ¿por qué no se callará? Entonces ya empieza uno como a voltear ahí, loco, tal, calmate. Y bueno, nada, ellos en su película. Cuando llegamos al partido de Brasil, claro, ya desde el himno nacional yo dije mal, porque eran, no sé, 65 mil brasileños. Contra 2 mil o 3 mil colombianos. 3 mil colombianos éramos ahí a Fortaleza, Fortaleza queda a tres horas de Río de Janeiro. Los manes la pensaron muy bien, porque escogieron una sede para que llegara un equipo seguramente europeo, no pensaron que iba a ser Colombia. Sí, sí, sí. Entonces dijeron a los europeos, lo matamos con el calor, va a llegar poca gente de Europa ahí. Aquí acostumbrados a Barranquilla, me iba a jugar a 30 y pico de grado. Claro, ¿no? Claro. Pero entonces desde ahí ya, no, el estadio mal, o sea, los brasileños ahí estuvo duro porque nos tiraban cerveza, nos cantaron groserías todo el tiempo. Desde principio a fin. Exacto, desde que comenzó el partido. Pero el punto más crítico en donde cambió el tema, de hecho me tocó dejar de decir que era colombiano. O sea, a mí me preguntaban en alguna parte de... ¿Vos sé dónde es? Mexicano, ¿eh? Venezuela. Porque los manes siguen en la película de que Zúñiga hizo a propósito, lesionó a Animal. Desde ahí cambió todo, o sea, se volvió en serio hasta medio peligrosito. Medio peligroso decir que... Yo me cambié la camisa, apenas acabó el partido Colombia-Brasil, además de que salí aburrido, me tocó solo, pues porque iba con unos amigos, pero el puesto me tocó solo, con más colombianos, pero no de mi grupo. Yo llevaba una camisa blanca y me quité la de la selección y salí con camisa blanca. Bueno, y estuviste tan cerquita viendo todas las jugadas, ¿sí pegó el de Yepes? Oye, que no sé, es que yo lo único que digo es que el árbitro se demora mucho en anular el gol. Es la única pregunta que tengo. ¿Por qué dice todo el mundo? No entiendo por qué. ¿Entiendes? O sea, lo hubiera anulado en el momento. Pero hasta que metían el gol para disipitar. Exactamente. Ahora, hay que decir, Colombia no jugó bien el primer tiempo, siento que se asustó, pero en el segundo salió impresionante. Tanto así, que digamos, de las cosas positivas en medio de la derrota, fue ver y sentir a los brasileños, uno, a los jugadores tirándose al piso, botando balones, y dos, al público con la bandera así en la mano, comiéndose las uñas, pidiendo tiempo. O sea, la gente que estaba alrededor de nosotros. Estresados. No, querían que se termine el partido. No, 10 minutos más y... Chao. Y empate a Colombia. Hubiera sido un empate por lo menos. Entonces, eso fue chévere, pero bueno. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, no ha llevado Carolina a los mundiales? Manda a preguntar. No, no, mira, te voy a decir algo. Yo estuve en Sudáfrica y este es mi segundo mundial. Y le conté a Caro, hubo unos amigos que llevaron en cierta etapa del mundial las esposas. A la mujer le tiene que gustar mucho el fútbol, porque son parches muy guerreros. O sea, son caminadas de dos horas donde no conseguís taxi, donde te tienes que aguantar que te tiren cerveza. Bueno, condiciones... Yo dormí... ¿Qué son pesadas? Sí, los primeros 15 días yo dormí, alquilamos una casa en Belo Horizonte de cuatro cuartos, pues a mí no me da pena contar eso. Y nos quedábamos de a tres personas en cada cuarto, pero mis compañeros, que no tengo que decir quiénes son, roncaban. Ay, no. Y yo no me aguanto la roncada. Entonces, ¿qué hice? Bajé y dije, bueno, ¿qué hay? A la sala. El cuarto de la muchacha. Ese es el mío, mi suite. Guerra total. Y me dormí en una camita, pues eso no es trágico, ¿me entiendes? Pero quiero decir, ¿qué pasa si uno estaba con la mujer de un otro? Hotel, que era imposible, porque un hotel costa 800 dólares la noche. Ahora, chévere, pronto en alguna etapa, pero la mujer que vaya a ir le tiene que gustar mucho el fútbol y tiene que saber que va a guerrear. Pero ahora, Carolina tenía compromiso acá. O sea, Carolina guerrea, pero ella tenía otras cosas acá. Oye, es que eso es grave cuando uno sale con los amigos a ese tipo de planes y termina uno, cuando le toca uno dormir, con tres tractomulas bajando la línea. Uf. No falta que... No, no, yo no puedo. Yo soy súper sensible a decir... O sea, el primer día me pasó y dije, no, ya, plan B, cuarto de la muchacha. Y ahí dormiste plácidamente. No, créeme que estaba como en la... suite del Hilton. Sencillo. Es más, tenía la televisora y todo. No tenía control, pero... Control chino. Chino cambió el canal. Chino sube el volumen. ¿Y cómo hiciste con el cumpleaños de Karo? Porque estabas en Brasil cuando Karo... Yo viajé... No, yo viajé esa noche. ¿Ya hace justo el día de ella? Yo viajé el 12, el día del cumpleaños de ella. El 12 a las 9 de la noche. Pero, ¿qué pasa? Por ahí, pues, escribía, no, tenaz, que se va en el cumpleaños de la novia. Sí. O sea, hay... Tampoco. La gente extranera muchísimo todo. Obvio, no, no. Y cada quien en su vuelta. O sea, cada quien que se preocupe por los suyos, que yo me arreglo de lo mío, ¿no? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero, ¿a qué voy? Nosotros veníamos de un mes en Europa que nos dimos ese regalo. Estábamos un mes estudiando también en una ciudad en Estados Unidos. O sea, todo el tiempo... Esa semana celebramos con familia, solos, de todo. O sea, son cosas que la gente no tiene por qué saber. Sí. Y tampoco me va a poner a explicar en redes ni nada. Pero, pues, no, eso ya está más que celebrado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que un mundial es un K4 años. Esa es una cosa puntual. Y además, a propósito de todo eso, pues, ustedes han sido siempre muy reservados en cuanto a la relación, no estar dando de qué hablar, no estar por ahí como que la gente les esté inventando chismes. Siempre son... Ese tema es muy complicado porque, por ejemplo, yo, la gente a veces no entiende que, pues, que yo tengo mi carrera, yo soy yo, caro es caro, a nivel profesional, obviamente somos pareja. Pero entonces, por ejemplo, a mí me escriben, yo pongo una foto en Instagram de cualquier cosa y entonces, no, ok, dile a Carolina que por qué me bloqueó, ay, qué Carolina tan linda que tal. O sea, todo bien, o sea, eso es parte de... Pero como que la gente a veces no diferencia que... Que son dos mundos diferentes. Pues, es que el Instagram, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho también para mostrar nuestra carrera, ¿no? El trabajo. Cosas que nos pasan. Es una herramienta de trabajo también. Exacto, sí, también. Entonces, pero la gente a veces no diferencia de eso y dice que por qué no sube fotos con ella, que no sé qué. Pues, cada quien tiene su estilo. Hay gente que pone fotos cada tres minutos con la pareja, con el hijo, con no sé qué, pero pues nosotros lo manejamos distinto. Y eso no significa que tenga una buena relación o mala relación, que estén publicando todo el tiempo fotos juntos. No, no, pues obvio, obvio que no, no. Cocina, Lino. Además, ¿ah? ¿Usted cocina? Cambiame el tema. De los dos, ¿quién es el que cocina? Difícil. O sea, los reyes del domicilio. Eso es un mano a mano, en el huevo frito es un mano a mano. Duro. ¿Los reyes del delivery del domicilio? Sí, total. O sea, ¿qué es lo que más piden? Lo que pasa es que a mí me gusta, bueno, nos gusta cuidarnos mucho, pero entonces como siempre trato como buscar mucha, aquí en Colombia me cuesta trabajo porque mi hermano cocina muy bien, entonces cuando estamos en la casa, ¿qué, qué, hamburguesita, algún sánduche? Sí. El hombre hace sancocho, bandeja paisa, hace todo. Uy, qué delicia. O sea, es el... ¿Cómo decirle que no? No, vamos. Sí, los que los consiente y los malcria, entre comillas, con la comida. Exactamente, entonces, pues nada, la verdad cuando estoy en Estados Unidos me cuido mucho porque allá el que se quiere engordar, se engorda. Sí. Pero el que quiere comer sano, hay de... Muchas opciones. Hay unos supermercados impresionantes de comida sana, light, entonces allá, pues allá sí me cuido bastante. Aquí no, aquí hay desorden. Sí, aquí hay paisaje, aquí es más permisivo todo. Se sancochito. Venga, salen juntos a hacer ejercicio con Caro. Sí, siempre, en Estados Unidos siempre. ¿Cómo es la rutina? Aquí no, porque ella tiene, pues digamos, tiene como su entrenador, sus entrenadoras, Tata, y pues yo tengo mi entrenador aparte en otro lado, entonces pues vamos como a lugares diferentes, pero en Estados Unidos vamos al mismo gimnasio, a la misma hora, todo. ¿Y cuándo se van de viaje, cuándo se van de vacaciones? Siempre, siempre. ¿Siguen la rutina siempre? Mira que siempre tratamos de buscar un hotel, viste que uno puede poner como... Las especificaciones de lo que quiere. Exacto. Mucha gente quiere una cama de agua, entonces cama de agua, ustedes piden que tenga gimnasio. El hotel tiene gimnasio, casi siempre, y uno lo mira, pues que haya por lo menos dos, tres maquinitas, y casi siempre, pues para bajar dos veces a la semana, o tres, en vacaciones, tampoco es que todos los días, pues porque... Una trotadora y una límpica, ya con eso se salva uno. Por lo menos con eso uno está tranquilo mentalmente, comió, pero empató. Es cierto. ¿Y el hijo querido de ustedes, Dandy? Ah, no. ¿Cada cuánto se ven con Dandy? Porque obviamente por motivos de Estados Unidos, que es un poco más específico. Estamos hablando que en Estados Unidos es difícil tener la mascotica, porque pues hay muchas reglas, por ejemplo, a nivel del edificio, no puede quedarse ladrando, porque nadie el vecino pone la queja, y te llega una multica, tiene que pesar exactamente 20 kilos, entonces... no se pueden perros de más de 20 kilos en un apartamento. no se pueden, por lo menos en el edificio donde estamos nosotros. Hay que bajarlo, nosotros estamos en el piso 11, entonces hay que bajarlo alzado, pues por eso no hay problema, pero todo el mundo, vos ves que baja con su perro alzado. Todo el mundo obedece y acata las reglas, eso no es bien fácil. Pero además, por ejemplo, no puedes, como aquí que dice, voy a ir al supermercado y dejo el perrito ahí un segundo. Amarradito. En el carro. Ah, no, 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 te llega la policía y te ponen multa, entonces aquí está mejor. Así lo deje con los vídeos abajo, pero no se puede. No, no, no se puede. Y aquí, ¿y aquí con quién se queda? No, él vive con mi mamá y con mi hermano, ahí lo consienten entre todos, pues también relajado. ¿Qué es eso? ¿Un regalito? Esto es un regalo para Andy. No, o sea, el perrito es más regalado que yo. Sí, 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 ¿le regaló a la casa? ¿Le regalas muchas cositas a Andy en las redes sociales? Tenemos regalos para Carlos y para Andy, porque es un regalo. Oye, no, muchas gracias. Un regalito para Andy. ¿Es como unas galleticas o qué? Mire, mire, tiene cositas varias para consentirlo. Ah, chévere, mira, esto es para cuando lo saquen hacer. Para que lleven la bolsita. exactamente. Ah, y una galletica súper. Muchas gracias. Chévere, chévere, chévere. Creo que le va a gustar mucho. Ahorita, ¿para dónde va, Alin, con la promo de la película? Ya me voy para Tunja, que tenemos una premiere con la gobernación de Boyacá. Bueno, nada, vamos a estar allá compartiendo con la gente de Tunja. Qué bueno, qué bueno. ¿El esceno va a ser nacional o va a ser primero en Bogotá? No, nacional, el 15 de agosto. Vamos a tener una premiere el 12 de agosto para prensa y para medios, pero el 15 ya está en todas las salas. Muy bien, pues allá vamos a estar apoyando. el regalo para Carolina. ¿Ese es el de caro? Ese es el de caro, ese es el regalo para Carolina. Pues lo pueden compartir también. Y es edición del Mundial. No, pero es que además, yo puedo decir que lo traje de Brasil o no. Sí, claro, claro, las mañanas con uno, edición Brasil. Lo que pasa es que los proveedores de nosotros son de Brasil. Sí, sí, sí. Llegan así las pacas de vasos de mañanas con uno de Brasil. No, venga, Lincoln. Todavía no había entregado el regalo de Brasil, mira, ya. Ah, bueno, al pelo, al pelo. ¿Qué le trajo aquí entre nosotros? Le traje un buzo del Flamengo. Ok, ok. ¿Sabes? Un equipo de fútbol de allá, que es rojo y negro. Oh, qué chévere. Súper chévere para hacer ejercicio. Y bueno, y otras cositas. Este sí es para usted. No, no sé, sin regalo. Gracias, muchas gracias. Claro que sí. Qué bueno. Venga, ¿qué es eso? Porque yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Que empacaron por ahí. No sé, yo no vi nada. No lo hemos visto, no sabemos, sorpresa. ¿Se puede o no se puede? Vamos de buena idea, siempre los momentos, los perdón. Ay, qué lindo. Amandis, tú estás pintada aquí, mi amor. Sí. Está linda, muchas gracias. Rodeados de buena energía siempre, los momentos y las personas que Dios nos pone en el camino son bendiciones. es verdad. Los buenos son más, mi compañera de aventuras. Qué linda fue. Todos los días compruebo esto que dice acá. Sí, ¿es verdad? Sí, claro. Cada día más enamorado. Que uno no necesita ni ser millonario, ni tener plata, ni para estar en lugares, conseguir cosas, rodearse de gente chévere. De buena energía. Como que la vida te va poniendo gente en ciertos momentos que te lleva a cumplir cosas que quieres, que no tiene nada que ver con el dinero. Me ha pasado, me pasó en Europa, me pasó en Brasil, o sea, todo el tiempo, siempre lo pensé, quiero estar, quiero ir al partido Real Madrid, Múnich, en Alemania y en Madrid, y fui a los dos, y todo se dio. Todo se dio porque sí. Me regalaron las entradas, después, o sea, todo, todo, todo. Todo lo que usted está visualizando. Es una cosa impresionante. Y gracias a la gente que se te pasa por el camino. No, y es que también es debido a la energía que uno irradia también. Ustedes tienen una energía muy bonita como pareja, como cada uno, por aparte, tienen muy buena vibra, y eso obviamente abre las puertas y el camino. El camino de todos los colombianos. Sí, total lindo, gracias. Como individuales y obviamente como parejas también, y como sabemos que te encanta. todos prevenidos ya. Individuales, con parejas. Sí, 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 obviamente. Filas. Instagram, unitario y en pareja. Las redes, las redes de Lincoln para que lo sigan en las redes. No, no, pero quiero mandar un saludo a. Sí, sí, sí. Al parche de, se llama Lincoln Forever. No, son como 30 clubes de fans. Fuera de Colombia, en Colombia. Lincoln, guión al piso forever. Exacto. Jenny, que lo maneja. La capitana. Todas las niñas que están en las diferentes ciudades, gracias por ese apoyo siempre. Están conectadísimas con el programa. muy temprano. Gratitud inmensa hacia él. Recuerdo ese video y también seguir la emisión de todos los tweets del mundial, están diciendo por acá. Sí, sabes que la gente me escribió mucho como que, qué bacano que nos muestran. Yo a veces como que pensaba, pucha, será que les pongo este video porque, viste, hay gente que de pronto no lo recibe bien, como a este man todo farolo ahí mostrando que están. Pero, chévere porque la gente decía como que qué bacano poder ver esto, o sea, que nos estás mostrando desde allá porque te lo juro, o sea, esa llorada. Era real. No saben lo que sentimos los que estábamos. Bueno, aquí también fue impresionante, pero en el estadio cuando le ganamos a Uruguay, o sea, a ver esos uruguayos que era un montoncito allá y todos los colombianos. Que era el resto del estadio. Todos los colombianos haciéndoles así, chao, ya se van, ya se van, se van para Uruguay, una cosa así. Y todo el estadio cantándole. No, impresionante. Miren, a propósito de la foto, nos escriben en nuestra cuenta de Twitter, arroba mañanas con uno, Jenny Hernández. Esa foto que salió la hice yo, derechos de autor, jajaja, estás hermoso, te dice Jenny. 10 de la mañana, 8 minutos de regreso aquí con el señor Lincoln Palomé. Y están mandando muchísimos mensajes en las redes sociales y nos piden que por favor lo leamos. Escribe Alba Lucía Cárdenas, que lindo, Dios te bendiga y riega de mil bendiciones a los dos, que nobleza y humildad, Dios te guarde. Tan linda, gracias. Albutadina con su mensaje. También por aquí, Gilma Villamizar, escribe, un saludo desde tu Cúcuta del alma. Cúcuta del alma. Conectada con Mañanas con Uno, un abrazo para ti. Un beso para la tierrita. La pareja más linda del país. ¿Cada cuánto vas a Cúcuta? Estuve el año pasado rodando una película, hicimos el día, todavía no ha salido. Eso fue más o menos en febrero, no he ido desde ahí. No has vuelto. ¿Y qué es lo que más extrañas de Cúcuta? No, cada vez que voy me da mucha nostalgia, porque es como, pues siempre paso como, como que recorres todos los pasitos, ¿me entiendes? Aquí vivían. De la niñez. Aquí vine cuando, aquí fue la fiesta de 15 años, de tal, el colegio, aquí peleé en esta esquina. No, es delicioso y todavía pues tengo familia allá. Oiga, Lincoln, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos aquí en el Cés de la Mañanas con Uno, una mañana increíble. No, de verdad, quiero felicitarlos porque se siente una muy buena energía y está como cómodo y tranquilo, que eso es muy importante para cualquier invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchachos, no los podemos despedir, si sale serenata, hombre. Sabemos que te encanta el vallenato. ¿Qué, mi amor? Que sabemos que te encanta. Qué buena. Alguien me dijo de dónde desisté, alguien me dijo de dónde desisté, que canta tan bonito es amor. Sé tan amable y cantela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra. Cuídame con fausté, no es del valle, de Magdalena ni de Bolívar. Se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida y yo le diré si a usted le inspira. Sabe la tierra de dónde soy, con mucho gusto y a mucho honor. Yo soy del centro de la tierra. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, Nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me he llevado. Allí en Barranca me bautizaron y en toda la guajira me incelí. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a lo descrito al señor Luis Pitre, las acordeones de marrenombre. Soy de una tierra grata y honesta, la que su historia lleva a mi nombre. Yo soy aquel cantor de Ponceca, la patria hermosa de este hermano. Un aplauso para los hijos de Río Villes, para Cionito Palomeque.